Ante el alza de contagios por COVID-19 en Puerto Vallarta, el hotelero Marcelo Alcaraz González propuso que desde que lleguen los turistas al destino y en los hoteles se les informe de las decisiones de las autoridades municipales para que respeten las medidas sanitarias. Creo que ahí se podría fortalecer también a los turistas decirles, señores, por ley en Puerto Vallarta, estas son las medidas que tienen ustedes que respetar. Los sindicatos creo que nos ayudarían muchísimo con el tema de los puestos fijos y semifijos a que quienes están atendiendo verdaderamente cumplan con la normatividad y sobre todo el cubrebocas. Marcelo Alcaraz afirmó que los hoteleros están invirtiendo en la sanitización de sus hoteles y también en apoyo a su personal. No obstante, también informan a los huéspedes lo que deben hacer cuando salen del lobby. Y al hablar de la jornada de vacunación que está en marcha, destacó la importancia de que toda la población se vacune. Incluso la vida de con quienes va a estar conviviendo. Entonces, sí hay un derecho, pero también hay una responsabilidad. No hay que pasar por algo que una cosa va relacionada con la otra. Asimismo exhortó a los integrantes de la iniciativa privada a poner el ejemplo de respetar los aforos permitidos en sus negocios por el bien del destino. Nada más señalando a quienes estamos aquí de la iniciativa privada que perdiendo ganamos. Señores, respetemos los aforos. Si tenemos menos gente, estamos asegurando el largo plazo. Si saturamos nuestros negocios, lo que vamos a provocar es que haya unas consecuencias negativas para todos. Entonces, creo que a veces perdiendo en el que ganamos. Me refiero a que busquemos el largo plazo de nuestro destino. Finalmente, el hotelero pidió a la población en general a no ser espectadores, sino actores, para poder controlar la situación que parece que se sale de control. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.